Es la mañana de Guadalajara. Septiembre, mes de la vuelta al cole y mes de tantísimos jaleos que todo ello implica. Venimos con el regusto de las vacaciones, pero en mente la compra de los libros, la vuelta al trabajo y, por supuesto, localizar un centro educativo donde nuestros hijos puedan estar recibiendo las clases. Esto de los centros educativos también trae complicaciones añadidas, sobre todo cuando ha habido, como es el caso, un cambio de domicilio. Nuestra siguiente invitada es lo que está sufriendo, porque se han visto obligados a cambiar su lugar de residencia, pero ahora existen muchísimas trabas para que una de sus hijas pueda asistir al centro que más le conviene, dadas las circunstancias y dado este cambio. Nuestra próxima invitada se pone en contacto con nosotros y pidiéndonos poder elevar la queja porque parece ser que desde educación no se le está haciendo mucho caso. Enseguida nos lo cuenta y, antes que nada, darle la bienvenida a Patricia Gutiérrez. Y, bueno, le agradezco por estar con nosotros en Esla Mañana de Guadalajara. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por darme lugar en vuestro programa. Bueno, esto es así más o menos como lo hemos contado. Tú tienes tres hijos y estamos matriculados en un determinado centro escolar próximo a vuestro lugar de residencia. Este verano os habéis cambiado de domicilio y es ahí donde empieza el problema, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Primero teníamos una hija, entonces vivíamos en una casa más pequeña y en estos últimos años la familia ha aumentado, pasando de uno a tres. Y, entonces, las circunstancias personales de la familia han cambiado. Nos vimos obligados, dado que con el COVID había que trabajar en casa, vivir en casa, hacer todo en casa, a cambiarnos de domicilio y, entonces, los centros escolares que nos pillan más cercanos son otros. Entonces, este año hemos matriculado a nuestra segunda hija en el colegio que tenemos más cerca y que necesitamos, además, porque yo, por ejemplo, trabajo en Madrid, mi marido también trabaja afuera y nos vemos obligados a ello. O sea, que no es una decisión arbitraria lo que quiero decir. Es que es una necesidad imperiosa para que la familia pueda, para tener hijos y para trabajar, porque al final, claro, necesitamos trabajar. Claro, es que se habla mucho de decir que hay que tratar de aumentar la tasa de natalidad. En vuestro caso, sois familia numerosa. Se habla mucho de conciliación familiar y laboral. Vosotros trabajáis fuera de Guadalajara y, claro, los niños tienen que quedarse en el cole. Pero luego, a la hora de facilitar todo ello, ¿qué es lo que os habéis encontrado? Pues la práctica es otra. La práctica es que hemos conseguido matricular a la segunda, como digo, bueno, en Salesianos, aquí en Guadalajara, que está a un minuto escaso de mi casa. Pero la mayor que venía está matriculada en otro colegio, en el Sagrado Corazón, no la puedo cambiar a Salesianos, o bien porque no hay plaza, o bien porque no quieren aumentar la ratio. Pese a que el colegio sí que está dispuesto a aumentarla, o sea, que el colegio sí la aceptaría. Entonces, no sé cuál es la forma, ordinaria o extraordinaria, pero lo que necesitamos es que agrupar a la familia. Primero, porque nos pilla todo muy cerca, los costes económicos a nosotros se nos reducen mucho, porque nos hacen descuentos en el colegio, teniendo más hermanos, el tiempo se reduce, no tenemos que contratar tantas cosas extraordinarias y, al final, la normativa, la vida, nos lleva a esas conciliaciones que son tan teóricas, pero que en la práctica no son tan reales. ¿Vosotros os habéis dirigido a la Administración para exponer en vuestro caso particular? Nos hemos dirigido en numerosas ocasiones. De hecho, ya desde febrero les comenzábamos a preguntar para no equivocarnos en el procedimiento. Nos contestaron por escrito diciéndonos cuál era la normativa, nos la estudiamos, hemos seguido los procedimientos. Obviamente sabíamos que en primera instancia no nos iban a admitir a la niña, me refiero a la mayor. Y seguimos escribiendo y seguimos solicitando reuniones, pero no hemos conseguido ni siquiera una reunión presencial con ellos. Vamos, que no es que haya empezado el curso y hayáis llamado a la puerta de otro colegio, sino que lo estáis haciendo mucho antes de que comenzara el plazo de matriculación del presente curso. Sí, sí, sí. Empezamos en febrero para evitar edilaciones y para evitar controversias, para hacerlo bien. Cuando uno no sabe, pues lo mejor que puedo hacer es preguntar a quién sabe. ¿Y quién sabe? Me comentas que le están pasando la patata caliente. Pues quién sabe, yo me imagino que debe estar saturado ahora mismo, en estas épocas de inicio del colegio. Me consta que hay muchas reclamaciones, muchos cambios. Pero claro, mi hija, la realidad es que yo tengo ahora mismo tres hijos en tres colegios diferentes. El pequeño porque es un bebé y las dos mayores van a un colegio diferente, con horarios diferentes, con uniformes diferentes, con libros diferentes y con mucho perjuicio para la familia, la verdad. Siendo tan fácil, unificar y siendo el ciudadano el que tiene que, la administración la que tiene que ayudar al ciudadano. Seas de aquí, seas de allí, seas de fuera, el número de hijos está descendiendo. En vez de promocionar esto, lo que hacen es frenar a las familias. Sí, así es. Por lo menos desde mi perspectiva. Sí, sí, no, está claro. Si ya el traer un nuevo hijo al mundo tiene sus complicaciones cuando dices ya, pero es que si va creciendo y me voy a encontrar con esto, pero sobre todo dices, bueno, puede que estén ahora saturados por las fechas en las que son. Después la razón será que ya se han pasado las fechas, porque se ha pasado la saturación, pero ya no es plazo de matriculación. Pero claro que desde febrero de este año, que estamos hablando de siete meses o así, todavía… Sí, yo creo que preguntamos antes, pues para saber cómo era, nos explicaron que el proceso se iniciaba, hemos oído el proceso ordinario, parece ser que luego si sigues el ordinario no entras en el extraordinario, pero quien no entra en el ordinario sí entra en el extraordinario. O sea, está un poco difusa la normativa o el procedimiento, o lo dejo en un stand-by para interpretaciones varias. Yo lo que quiero simplemente es que me agrupen, me reagrupen a las niñas, y si no me la reagrupa, pues que se aumente la ratio, porque el colegio está a favor de ello y sí que lo haría. Bueno, el colegio está a favor de ello, evidentemente los papás es una necesidad, los profesores, por supuesto, están a favor de ello, se está solicitando, pero la medida tiene que venir desde la Consejería de Educación y no termina de llegar con estos inconvenientes, pues que nos acaba de describir Patricia Gutiérrez, a quien, bueno, pues le deseo, te deseo, Patricia, pues que esto más temprano que tarde se solucione de algún modo, o por lo menos que os den aquello a lo que tenéis derecho, que es una entrevista con algún responsable y que os diga, pues mira, no puede ser por esto, pero por lo menos que os reciban, ¿no? Sí, eso espero, que me reciban antes y que después y que logremos tener a todas las niñas en el colegio y podamos trabajar, pagar nuestras deudas y que nuestras hijas reciban ese derecho a la educación que está constitucionalmente protegido. ¡Gracias!